Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca amigos, y más rojo que se va a poner. Si el programa ha sido tremendo, este final va a ser apoteósico, porque las declaraciones de Carlos María Vigano contra el Papa Francisco están rompiendo todo tipo de dudas que ustedes tenían con respecto al Papa Argentino. ¿Y por qué? Porque más o menos le está acusando, amigos, de ser el anticristo, de estar en colaboración con fuerzas infernales. Ojo a lo que le está diciendo a la cara un azobispo al Papa y que reaccionen de una vez por todas los cristianos porque esto no se puede aguantar. Vean la siguiente noticia. Demoledoras palabras de Vigano contra Francisco. Ahí lo tenemos. Nuevamente el azobispo Carlos María Vigano ha salido a decir cómo son las cosas. Si Vigano le acababa de dar un durísimo golpe a los planes golaístas del Papa Francisco. Y no solo eso, sino que está llamando a los fieles católicos de todo el mundo a alzar la voz y denunciar nada más y nada menos, según sus propias palabras, al anticristo. A través de una carta abierta, Vigano se acaba de referir en términos demoledores a la conferencia globalista que tendrá lugar en el Vaticano entre los días 6 y 8 de mayo. El evento, organizado por el Papa Francisco, incluye como exponentes a la primera línea del globalismo y los activistas abortistas. Atención, amigos, el Vaticano promoviendo al globalismo y a los abortistas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Álex Navajas. Buenas noches, Álex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenido al Mundo al Rojo. Encantado de estar ahí con vosotros. Álex, lo primero que quiero ponerte es este vídeo y vamos comentando, si quieres, poquito a poco, la carta del azobispo contra el Papa Francisco y a partir de ahí vamos haciendo los primeros comentarios. Mira, vamos a poner el primer vídeo, que es el siguiente. Escúchalo. Consejo para el capitalismo inclusivo de Lynn Forrester de Rothschild, el Pacto Mundial sobre Educación y el Panteón Interreligioso que se celebrará en junio en Astana, Kazajistán, es la enésima confirmación escandalosa de una inquietante salida de la jerarquía y en particular sus más altos miembros romanos de la ortodoxia católica. Viganó señala, La Santa Sede ha renunciado deliberadamente a la misión sobrenatural de la Iglesia, haciéndose sierva del nuevo orden mundial y del globalismo mazónico en un contramagisterio anticristiano. Bueno, hemos empezado un poquito con la carta. Para calentar motores, Álex, básicamente le está acusando a la cúpula vaticana de que está fuera del orden del bien, sino que más bien están aliados con las fuerzas del mal, ¿no? A ver, hay un debate interesante, hay un debate también preocupante. Hablaba recientemente una persona con un sacerdote que ha estado en el Vaticano mucho tiempo y que conoce bien todos los entresijos del Vaticano y él me decía que no olvidemos que, digamos, el Estado Vaticano como tal, la Santa Sede, aunque siempre han existido los estados pontificios desde el siglo IV, si no me equivoco, de nuestra era, pero lo que es la Santa Sede, el Estado Vaticano, tiene apenas cien, ciento y poco años, ¿no? Al final es un Estado autónomo, con la misma independencia que puede tener España y puede tener un país independiente del mundo. Y eso, bueno, pues puede llevar a que haya cosas o que haya gente que se quiera aprovechar de ese privilegio internacional, o sea, insisto, está al mismo nivel que un país como puede ser Estados Unidos, para tratar de hacer cosas no del todo claras. Con lo cual, en el Vaticano hay cosas peculiares. Dentro, o sea, porque, insisto, una cosa es lo que es la Santa Sede y otra cosa es la institución de la Iglesia para los creyentes, para los católicos, que los creyentes lo que creemos es que, bueno, la Iglesia, digamos que hay una palabra del Jesucristo en el Evangelio y es que las puertas del infierno no prevalecerán, es decir, que la Iglesia siempre se va a mantener. Pero otra cosa, insisto, puede ser el Estado Vaticano. Dicho esto, hay movimientos del Papa Francisco que pueden llevar a una cierta o una gran confusión. Esto es dicho además por gente dentro de la Iglesia de mucho peso. Uno de ellos es efectivamente el arzobispo Viganó, que además él, durante los años que estuvo trabajando en Estados Unidos, claro, veía todos estos movimientos. Centrado sobre todo en el tema de la Agenda 2030. No olvidemos que el tema de la Agenda 2030, dentro de que en este nuevo orden mundial se quiere caminar cada vez más hacia un gobierno mundial, es decir, un gobierno que dicte las normas y el resto, básicamente, obedezcamos, bueno, esto es lo que se ha asociado habitualmente en la figura del cristianismo con el anticristo. Una de las herramientas, efectivamente, además, bueno, en fin, es una de las armas favoritas de la masonería. Al pronunciar la palabra masonería, es verdad que hay mucha gente como que esbozará una pequeña sonrisa o dice, ay, la masonería, ya estamos con la masonería, ¿no? Con cuentos y con cuentos de miedo y fantasmas, etc. Bueno, cualquiera que conozca un poquito de la masonería, cualquiera que haya leído un poquito y que haya leído declaraciones de propios masones, entre ellos, por ejemplo, casi todos los presidentes de los Estados Unidos desde su independencia hasta el día de hoy, pues tampoco se llevará a tanta sorpresa. Y, en concreto, el tema de la Agenda 2030, por ejemplo, es un tema que seguramente a los creyentes, a medida que lo van conociendo, a pesar de que tiene una apariencia buena de buscar, digamos, unos objetivos comunes entre todos los países del mundo, es decir, como digo, la idea parece buena, pero claro, luego hay cosas muy inquietantes, ¿no? La primera, en concreto, es que en España, por ejemplo, el encargado hasta hace nada de la Agenda 2030 era el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, lo cual ya nos hace recelar, ¿no?, por lo menos, de lo que pueda haber. Cuando uno lee luego la Agenda 2030, pues básicamente, cuando te dicen, no, pues serás nada y serás feliz, me dais un insulto a la inteligencia, pero es que es así, ¿no? Es decir, queremos suprimir la propiedad privada, pero no te preocupes porque papá Estado va a velar por ti, y hay una especie, pues, de sincretismo, ¿no?, de buscar una especie de ética mundial común, que era, por ejemplo, lo que propugnaba en gran medida el teólogo recientemente fallecido, Hans King, que él, bueno, lo que proponía era una especie de mínimos morales o mínimos éticos que todos cumpliéramos. Que vuelvo a decir, que aparentemente la idea es buena, porque es, oye, poner de acuerdo a 7.000 millones de habitantes que hay en todo el mundo sobre una serie de criterios éticos, es una idea que a priori parece buena. El problema es que lo que se está tratando también es de diluir la verdad, es decir, creamos una especie de religión suprahumanista donde el hombre es el centro y, por supuesto, Dios queda absolutamente arrinconado. Y es que parece que el Vaticano le está dando alas a este asunto. Ale, vamos a seguir poniendo declaraciones de la carta del azobispo Viganó, que son las siguientes, escúchalas. El resultado es la superposición sobre la verdadera iglesia de una secta de modernistas herejes y depravados que intentan legitimar el adulterio, la sodomía, el aborto, la eutanasia, la idolatría y cualquier perversión del intelecto y la voluntad. La verdadera iglesia es ahora eclipsada, negada y desacreditada por sus mismos pastores, traicionada incluso por quien ocupa el trono más alto. Pues se les está llamando herejes, sodomita, don Roberto, por favor, no se ponga usted aquí a hablar. O sea, herejes, sodomita, les está llamando de todo directamente a la cúpula del Vaticano y a su pieza principal que es Francisco. Sí, hay una cosa que es la doctrina de la iglesia católica que está realizada en el Evangelio y en la tradición de más de dos mil años de cristianismo y esa no va a cambiar. A pesar de los esfuerzos de muchos, entre ellos, por ejemplo, lo que cita ahí Vigano, el tema de los sodomitas, del divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, es que esto es tan antiguo como San Pablo, o más aún, quiere decir, el tema de la sodomía, llamado en término bíblico, es decir, la homosexualidad practicada, es un tema que está expresamente vetado a lo largo de toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ha sido una tradición de la iglesia. Hace tiempo que ya están surgiendo voces distintas que tratan de matizar. Bueno, no, pero es que realmente San Pablo no quería decir esto. Bueno, pues yo creo que es tan sencillo como coger a San Pablo y leerlo. Básicamente, y San Pablo no es que sea precisamente polite, o no es que sea precisamente diplomático. Dice básicamente que los sodomitas están condenados porque la sodomía es un pecado grave para el cristianismo. Entonces, y eso no admite interpretación, ¿no? Es que, bueno, era una forma de hablar entonces, hay que entenderlo. No, no, no hay que entenderlo. Es decir, para la iglesia católica y en general para las iglesias que están enraizadas, las iglesias cristianas que están enraizadas en el Evangelio, tienen muy clara la doctrina. Lo mismo con el tema del divorcio, que además fue un tema que en el propio Evangelio le plantean al propio Jesús, el tema del divorcio. ¿Qué ocurre cuando un hombre está casado con una mujer y se muere? Y entonces se casa a otro y se muere. Y luego también hablan directamente del tema del divorcio. O sea, todo eso está aplicado o está explicado en el Evangelio. Luego, evidentemente, uno es libre de aceptarlo o no aceptarlo o tratar de coger partes del Evangelio. Esto sí, esto no me interesa, esto tal, el adulterio, etc. En fin, todos estos temas están ahí. El que los quiera aceptar bien y el que no los quiera aceptar, pues bien. Pero yo creo que lo que no tiene ningún sentido es tratar de cambiar la doctrina tal como ha sido la doctrina del Evangelio en los últimos 2.000 años. Te voy a poner ya las últimas partes de la carta porque son ya brutales donde el señor Vigano no deja títere con la cabeza. Vamos a escucharlos. El hecho de que la Iglesia Profunda haya logrado elegir a su propio miembro para llevar a cabo este plan infernal de acuerdo con el Estado Profundo ya no es una mera sospecha, sino un fenómeno sobre el que ahora es imprescindible cuestionar y esclarecer. La sumisión de la Catedra Veritatis a los intereses de la élite mazónica se manifiesta en todas sus evidencias, en el silencio ensordecedor de los sagrados pastores y en el desconcierto del pueblo de Dios, abandonado a sí mismo. La ley de generada del Vaticano hacia la ideología globalista es la elección de los oradores para dar testimonios y conferencias, partidarios del aborto, del uso de material fetal en la investigación, del declive demográfico, de la agenda pansexual LGBT y por último, pero no menos importante, de la narrativa de COVID y las llamadas vacunas. No será la Santa Iglesia, indefectible por las promesas de Cristo, la que perderá la fe. Será la secta que ocupará la sede del Santísimo Pedro y que hoy vemos propagando el anti-evangelio del nuevo orden mundial. Ya no es posible callar, porque hoy nuestro silencio nos haría cómplices de los enemigos de Dios y del género humano. Millones de fieles están disgustados por los innumerables escándalos de los pastores, por la traición a su misión, por la deserción de aquellos que por las órdenes sagradas están llamados a dar testimonio del Santo Evangelio y no apoyar el establecimiento del reino del anticristo. Bueno, es que le acusa directamente a Francisco y a la cúpula vaticana de ser parte de la masonería, de ser el anticristo directamente y de promocionar todo lo que la Iglesia católica tendría que oponerse. Y además, le dice abiertamente a todos los católicos de buena fe que se levanten contra la cúpula del Vaticano porque esto no se puede permitir. Esto son palabras mayores que no se pueden dejar pasar así como así. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que hay cosas que son clarísimas, el tema del aborto, el tema del divorcio, en fin, todos estos temas que son los habituales. Ahora, claro, ya empezamos a meter el tema del COVID, de la pandemia, etc., que es el tema de las vacunas. Y claro, ahí entramos ya en un tema más opinable, más complejo, que me parece que es más que evidente que no hay una claridad con el tema de las vacunas y con el tema de la pandemia y no sabemos dónde ha surgido este virus, si ha sido provocado, si no ha sido, en fin, todo este tipo de cosas. Pero, claro, mezclar unas cosas que son ciertas, como es el tema del aborto, con otras que no digo que no sean ciertas, pero sí ciertamente no están probadas, es complicado. La Iglesia ahora mismo, de todas formas, vamos a ver, hay quien habla de que estamos al borde de un cisma dentro de la propia Iglesia, donde encabezaría en gran medida, sobre todo la Iglesia alemana, este cisma. Y, ciertamente, ser el sucesor de Pedro en estos momentos es complicado. El tema del cisma no es una exageración, no es un abutado, es algo real, es decir, la Iglesia alemana está caminando por un camino sin duda peligroso, en el sentido de que sí están yendo directamente contra numerosos postulados de la Iglesia católica, de lo que ha sido su magisterio y su doctrina habituales, lo que podría conllevar o podría llegar a ser un cisma. No sería la primera vez en la historia, ya sabemos, Lutero, etcétera, ¿no? Pero ahora parece que vamos por ese mismo camino. Por eso también, bueno, dentro de la propia Iglesia hay muchas presiones al Papa Francisco y, en general, a todo el colegio cardenalicio. Y fue conocido hace apenas unas semanas cuando, bueno, Francisco sencillamente dio un carpetazo diciendo que la Iglesia no podía bendecir las uniones homosexuales. Inmediatamente los obispos alemanes, prácticamente en su totalidad, dijeron que ellos no iban a cumplir eso, que ellos sí iban a bendecir a las parejas homosexuales. Claro, detrás de todo esto tiene que haber una explicación que para la gente que esté más alejada de la Iglesia católica probablemente no lo entienda, pero es que esa es la tradición de la Iglesia. Ha sido así siempre y, además, al ser un tema doctrinal, no va a cambiar. El Papa Francisco, en este caso, dijo que, efectivamente, no va a haber una bendición. Y no confundamos, o sea, vamos a ver, una cosa muy distinta es que la Iglesia ayude personalmente a cada persona y, por supuesto, pueda bendecir y desear lo mejor para cada persona, pero lo que no se le puede pedir seguramente a la Iglesia es que bendiga una relación entre dos hombres o entre dos mujeres o incluso entre dos divorciados cuando es una cosa que está totalmente fuera del magisterio. Es decir, a las personas individualmente se las va a acoger, se las va a atender. Esa es la labor de la Iglesia, pero, evidentemente, lo que la Iglesia considera que está fuera de la ley divina no se le va a pedir que lo bendiga. Esto, bueno, pues evidentemente provoca escándalo hoy en día en la mayor parte de la población, en la mayor parte de las personas, pero, bueno, pues que la Iglesia tampoco está para complacer al mundo, sino, en fin, en principio, para complacer a ese Dios en el que nuestros obispos dicen creer. Don Alegre de la Baja, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Encantado, buenas noches. Buenas noches. Don Roberto Centeno, estamos hablando de una carta que quema, que parte en dos al Vaticano. O sea, te acusa de masón y de anticristo directamente. Bueno, es que es el anticristo, claramente. Yo tengo otra cosa, lo único que tengo que decir, porque no me meto en todas estas otras disquisiciones teológicas, pero hay una cosa muy clara. Este miserable de Papa permitió a los socialcomunistas de este país el profanar una basílica católica para sacar los restos del general Franco. Profanar una basílica católica. Y les hubiera permitido, y les permitirá volar la cruz si es menester. Este tío es un canalla y un miserable, porque Franco salvó a la Iglesia católica de su destrucción por el Frente Popular. En el territorio que quedó a cargo del Frente Popular, la Iglesia católica prácticamente fue exterminada. Once mil curas, frailes y monjas fueron asesinados. Iglesias destrozadas, bienes robados, etc. Y luego después, durante toda su vida, favoreció extraordinariamente a la Iglesia católica. Por lo tanto, este tío es un miserable canalla que ha permitido a unos socialcomunistas profanar una tumba y profanar una basílica católica. Y a toda la conferencia episcopal española que como corderitos han seguido en esta historia. Por lo tanto, que es un miserable y un anticristo, no me cabe, vamos, hace tiempo ya que lo sabemos mucha gente. Usted es de la opinión del obispo Viganó. Usted, don José Antonio Vera, ¿usted cree que es un miserable el papa, como dice don Roberto Centeno? Bueno, yo no voy a entrar en eso, pero sí quiero decir que yo, que ya estaba bastante en alerta con el tema este, la Agenda 2030, por cuestiones, don Alex Navajas ha dicho alguna, por ejemplo, de que claro, el que custodiaba la Agenda 2030 en España era el señor vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Entonces ya esto, en fin, le hace uno sospechar. Pero después, es que ahí hay una serie de personajes que tampoco me dan muchas garantías. Esto de que hay un poder único mundial y lo del globalismo, la verdad es que yo creo que eso merece un debate. La sociedad tiene que debatir estas cuestiones y no deben ser impuestas. Y me preocupa muchísimo que toda una personalidad o un personaje como el papa se alinee, si es que es verdad, claramente con el ámbito globalista. Esto me suscita muchas dudas y ciertamente me preocupa también. Pues ahí tenemos, amigos, las declaraciones del obispo Viganó, que lógicamente están diciendo que hay que rebelarse contra la jefatura del Vaticano, contra el papa directamente, porque le acusa de ser prácticamente el demonio. Esto es muy grave lo que se está escuchando y lógicamente tenemos que contarlo. Vamos a conectar con nuestra querida Verónica para saber su opinión sobre todo lo que estamos hablando. Adelante, Verónica. Así es, Jesús Ángel, vamos con los mensajes de nuestros telespectadores. Empezamos. Hay que tener cuidado con el nuevo orden mundial y su gestora en España, el moñas, el fascista. Siempre que puede saca a sus cómplices a violentar las calles. Se hace llamar súper demócrata, pero ya lo conocemos y sabemos quién es el autor de las amenazas. ¿A quién quiere engañar? Es un farsante. Y vamos rápido con otro mensaje. Qué pena que esta izquierda actúe como está actuando. Vox es un partido democrático, la tercera fuerza más votada en el Congreso. A ver si se enteran todos estos y dejan de tratarlos como delincuentes. Verónica, pues muchísimas gracias por esos comentarios de nuestros queridos amigos. Y me tengo que despedir ya urgentemente. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Hoy un programa profundo. Profundo. Sin duda. Y hemos sacado lo que no está escrito. Por eso siempre decimos que aquí contamos lo que otros callan. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias. Nos ha explotado usted al límite. Está bien, está bien. Hemos sacado todo lo que teníamos dentro. Efectivamente. Eso es lo que quieren nuestros telespectadores. Amigos, nos vamos. Nos vemos la próxima semana recordándoles a todos que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y por supuesto que el día 4 de marzo, de mayo, perdón, pues lógicamente la luz y las fuerzas de la luz ganen a las fuerzas de las tinieblas. ¡Hasta pronto amigos! Este es el secreto de los poderosos para manipular a la población mundial. ¿A qué edad te enteraste que los poderosos manipulan el mundo mientras permanecen en la clandestinidad? Los grupos de poder hacen y deshacen para su beneficio propio con un secreto que hasta ahora millones de personas desconocen. Por ejemplo, si alguien recoge 50 hormigas marrones y 50 hormigas amarillas y las pone en un envase de vidrio, los insectos permanecerán tranquilos. Sin embargo, si la persona sujeta la jarra y la sacude fuertemente, las hormigas empezarán a atacarse. Las hormigas amarillas pensarán que las marrones son sus enemigas y viceversa. Los insectos pelearán hasta morir, sin darse cuenta que el verdadero enemigo es la persona que sacudió el envase. Exactamente lo mismo ocurre a nivel mundial. Los grupos de poder consiguen su objetivo enfrentando a distintos colectivos y grupos sociales. Hombres contra mujeres, izquierda contra derecha, rico contra pobre, joven contra viejo, ateo contra cristiano, blancos contra negros, enfermos contra sanos, entre otros. Los poderosos aprovechan las diferencias de la gente para desviar su atención, mientras que ellos hacen lo que les da la gana y dominando al mundo a su antojo. Antes de ponerte a pelear con otras personas, ¿no sería mejor saber quién fue el que sacudió el envase? Si sigues cayendo en su trampa, seguirán incrementando su poder y traficando con los intereses de los más necesitados. Divide y vencerás. Es una práctica que usan para convertirte en un títere. Su trabajo es mantenerte ocupado y agotado con otras luchas para que te olvides de los verdaderos problemas. Tú tienes libertad de pensamiento. Cuestiona tus creencias y todo lo que tratan de imponerte. Es momento que te saques la venda de los ojos porque tu ignorancia es la principal arma de los poderosos. Ellos firman contratos multimillonarios a través de los gobernantes. Ellos dominan el mundo porque el pueblo no dice nada y lo permite. Los grupos de poder mantienen divididos a los colectivos, comunidades y a las naciones porque temen que se unan. Saben que juntos pueden ser invencibles. Por ejemplo, si matas a una abeja, sin duda es fácil. Pero si te enfrentas ante un enjambre, ¿no crees que saldrías corriendo de miedo? El pueblo tiene que tomar una de estas dos decisiones. Vivir juntos y hacerse fuertes como hermanos, aprendiendo a vivir con sus diferencias y virtudes, o enfrascarse en una lucha interminable como necios, mientras que los verdaderos enemigos se benefician y son espectadores en primera fila. Es casi imposible tratar de cambiar a los demás. Pero tú sí puedes cambiar si lo decides. Fortalece tu pensamiento crítico. Analiza y date cuenta de la gran mentira que te venden muchos medios de comunicación. Algunos trabajan en conjunto con los poderosos, quienes prefieren mantenerte tranquilo, desinformado, conformista y, sobre todo, dividido. Porque saben que el pueblo unido jamás será vencido. El filósofo Noam Chomsky decía, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, un pueblo informado y unido es un pueblo invencible. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!